Muy contento con el gobernador Juan Manzur de estar nuevamente en esta ciudad de Alderete, acompañado por los compañeros, dirigentes, militantes, vecinos, desde todo el este tucumano. En este imponente acto peronista, donde no hay duda de ese gran entusiasmo de participar, no hay duda de ese gran entusiasmo de militar, pero fundamentalmente que no vemos las horas, que llegue el 27 para votar a la fórmula del frente para todo. La verdad que quiero agradecerle a Juan Manzur, a Ovaldo Jaldo la confianza de hacer el semejante acto acá en Alderete. La verdad que es histórico, todo apoyando a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, para que el 27 de octubre ganemos contundentemente las elecciones. Este es el bastión del peronismo y quedó demostrado hoy, estoy convencida de que Tucumán va a llenar las urnas de voto peronista, apoyando a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Más de 30.000 personas hoy acá, con más esperanza que nunca. El peronismo tiene que volver a gobernar la Argentina de la mano de Alberto y de Cristina. Hay que abrir la fábrica, hay que abrir la industria, hay que volver al trabajo, hay que apoyar al sector productivo. Y este es el pedido que nos llevamos de esta verdadera multitud acá en el este Tucumán. Porque no hay duda que desde la provincia vamos a llevar un triunfo de más del 60% y vamos a llevar cuatro diputados tucumanos al Congreso Nacional. Y repito, no ven las horas que llegue el 27 para ir a votar. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. 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 Gracias.